Más de 19.000 corredores tomarán las calles de Valencia en la Maratón Divina Pastora, que tendrá lugar el próximo domingo 13. Este certamen se consolida en su tercera edición como uno de los referentes del atletismo español e internacional. Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta cita deportiva, que ha tenido lugar en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En ella han estado presentes el concejal de Deportes, Cristóbal Grau, y el presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, Francisco Borao, que han estado acompañados por los patrocinadores de este certamen maratoniano. Permite poder afirmar que estamos ya en el buen camino. Esta es la tercera edición de esta nueva era de la Maratón Divina Pastora. Y como digo, tanto en el índice de participación, estamos hablando de que el 54% de los participantes por primera vez en la historia de la Maratón de la Ciudad de Valencia serán de fuera de nuestra comunidad. Y destacar que de ese 56%, el 23% del total vendrán de fuera de nuestras fronteras, de fuera de España. Con lo cual creo que desde el punto de vista de la inscripción hemos cumplido un gran objetivo. La trascendencia de este maratón rebasa lo deportivo y repercute en el ámbito turístico y la imagen de Valencia, según ha puesto de manifiesto Borao. Pero hay que decir que las imágenes que se proyectan desde Valencia con la salida y llegada del maratón hacen que hoy en día todo el mundo quiera venir aquí, por la parte turística, por la parte deportiva también. Ya en España los atletas españoles se han dado cuenta de que si quieren mejorar sus marcas personales, pues donde mejor lo pueden hacer es aquí. El próximo domingo, además de la prueba de los 42 kilómetros, tendrá lugar la carrera de los 10 kilómetros para que se animen en ella e involucren los aficionados y corredores populares.